muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy aerobis hoy os traigo una serie de noticias sueltas no que están un poco inconexas entre unas y otras ya sabéis que no tenemos inside star citizen está dentro de unas semanas entre las novedades de la 3.10 es decir lo que es el parche después que estarán de vacaciones etcétera bueno se junta todo y vamos a tenemos un pequeño parón de inside star citizen y bueno aparte de eso vamos a ver lo que es el invictus post mortem no un poco es una pequeña reflexión por parte de zig de qué ha pasado no que pasó con la semana de invictus así que bueno pues sin enrollarme más vamos a empezar por las noticias cortas y las últimas novedades empezamos entonces con el foundation festival 2950 bueno básicamente esta se ve que le han cogido el gustillo a los festivales y bueno que es bueno pues es una especie de festival que dura un mes que anima a los jugadores a los que sean voluntarios para enseñar a otros jugadores en cuanto a la historia local sal la historia in game bueno pues es básicamente lo mismo no gente que voluntarios que ayudan las organizaciones del imperio etcétera y bueno y qué implicaciones tiene esto in game bueno pues muy fácil dentro del juego como ya sabéis existe unas guías para nuevos jugadores que en realidad es desde mi punto de vista están más centradas en jugadores angloparlantes que españoles aunque también puedes buscar guías en español no son guías de ver un vídeo son gente que te ayudan o sea ese tipo de guía no un guía la cuestión es que por ejemplo aquí en la página te ponen un vídeo donde se te enseña cómo tienes que acceder cómo pedir ayuda quién se puede presentar a guía que no y aparte de todo esto pues hay un concurso un concurso en el que puedes hacer una foto con tu tripulación la mejor foto que puedas haciendo cosas con tu tripulación y después con una frase decir por qué son los mejores tripulantes que tienes y bueno pues participarías en el concurso una vez subido a spectrum por último también te están diciendo que tenemos el 12 de julio el día del imperator ya os digo le han cogido el gustillo al tema de las celebraciones no dicen que en qué consiste pero dicen bueno porque está ahí y que nos dan un poco de información respecto a la elección de los nuevos imperados el nuevo emperador que bueno como ya sabéis también tenemos un vídeo hablando de las políticas y tal y quiénes son los que es los que se presentan y quién no bueno sólo tendrías que echarle un vistazo y bueno volviendo al tema de la gente que se presenta voluntario para hacer de guía bueno se ve que han hecho algunas actualizaciones a lo que es el sistema de guía tal y como estaba pensado antes y para impulsar este nuevo sistema y para que los nuevos jugadores tengan a alguien que les eche un cable lo que están haciendo es dar un premio a aquellos guías no a aquellos que hacen su trabajo como guía de manera que para la 3.11 es decir al final de año ya le regalarían algo no entonces bueno si tú tienes por ejemplo una sesión como guía y es correcta y ambos estáis bien te dan una pequeña insignia para para espectro no un budget de esos que se coleccionan y tú lo tienes ahí puesto lo puedes poner en tu nombrecito para que la gente la vea si tienes tres pues en lugar de ser amarillo es naranja lo cual es más prestigio y si haces seis sesiones de estas correctas bueno pues se ve que te regalan una skin para una ámbil a row que es la que es ahí en imágenes a bill así con ese azul marino clarito y después una insignia roja y por último pero desde lejos lo más interesante para mi gusto a los 10 top 10 personas que guíen y que ayuden y que ser unos máquinas van a ser recompensados con la nave que más le represente en el área que más hayan enseñado es decir hay varias áreas no desde combate movimiento básicos etcétera bueno pues si tú eres el mejor instructor de combate y eres el que más gente ha ayudado pues te regalarían una nave de combate lo cual está muy bien aún así ya por si lo habíais pensado dicen tenemos la habilidad para monitorizar y verificar todas las interacciones de las guías así que no 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 vendrá y no vengáis aquí a jugar con el sistema básicamente no es lo que dice lo cual bueno ya sabéis además de todo esto para los nuevos jugadores que se hayan hecho la cuenta en los últimos 30 días también pueden recibir un bonus de 5000 ueces no 5000 monedas cuando una vez que se hayan completado sesiones de al menos 30 minutos y esto sería recompensado para el 5 de agosto por si todavía bueno seguís teniendo dudas ya sabéis que hay bastantes organizaciones que se prestan a ayudar aquí dentro de la comunidad española tenéis acceso a ellas y links desde discord del hangar que tenéis el link en la descripción del vídeo desde ahí bueno podéis entrar en contacto con muchísima gente que se intenta ayudar en cualquier caso si sois nuevos y queréis empezar bueno pues este es este sistema podréis probarlo bueno pues tendrías que poner el play star citizen punto com desde ahí le dais al botón de play y una vez ahí bueno pues buscar una guía un guía no seleccionáis las cosas que queráis tenemos básicos vehículos de combate fps que son disparos en primera persona minería misiones intercambios a trading compra venta etcétera también tenemos lo que es touring viajes para trabajar con un poco de movimiento y por último mis de misceláneo uno de lo que lo que surja total que tú allí marcas las casillas que te interesen y dentro de las personas que te aparecen porque también podrá seleccionar el idioma pues bueno pues en español gente que me ayude de esto esto y esto entonces la gente que te queda tú seleccionas la persona que quieres que te enseñe y esto le manda una un request de ayúdame entonces si él lo acepta pues entonces pues ya se abre un chat lo podéis hablar oye mira que soy nuevo esto y lo otro y entonces él te dirá pues lo has instalado la tú sabes que esto está así no ha salado vale lo típico no y una vez que ya vayáis a empezar a jugar no pues hay un botoncito que sale ahora en pantalla que indica que vais a empezar no que empezáis la sesión bueno pues le das a la sesión jugáis hacéis lo que sea y cuando termines pues lo mismo te vas al mismo punto de antes en lo que es la conversación que tenías antes con la persona y donde ponía empezar la sesión pues ponía ahora acabar la sesión y esto bueno pues daría por cerrado este evento y esto es algo que no he probado nunca así que si lo probáis pues comentadme qué tal os ha ido y cuál es vuestra experiencia pasamos ahora a hablar un poco del tema de los suscriptores que cómo se presentan los suscriptores este mes bueno pues como regalo estándar vamos a tener los suscriptores ya sabéis que hay dos tipos de suscripción la barata y la cara vamos a dejarlo creo que son 12 dólares o 13 dólares y 22 una cosa así bueno para la suscripción entre comillas estándar sería la pistola de regalo la pistola de rayos la nueva que entra en el nuevo parche 3.10 lo cual me parece un regalo bastante en comparación con otros que hemos tenido pues me parece muy bien y bueno si tienes la segunda suscripción que es la que es un poco más cara tienes las dos la pistola y el rifle francotirador en cualquier caso se podrá adquirir más adelante de otra manera aparte de dentro del juego claro tenemos también la nave del mes que sería la mantis sabes que tenéis durante ese mes pues la nave para probarla para pilotarla para hacer con ella lo que queráis y también se os dará a largo plazo a medio corto plazo una oferta no para comprarla si queremos ahora mismo la oferta que está de hecho es la de la carrac si algún suscriptor quiere compras la carrac pues se la puede comprar más barato y con ciertos regalillos que son flares que no es nada del otro mundo hay un pequeño descuento en lo que es la tienda de cosas físicas que bueno si no fuera por los gastos de envío y tal pues saldría medio bien pero ahí está y también está la tienda de suscriptores que te permite comprarte pues cosas que ya han pasado como por ejemplo que estáis viendo por 6 dólares el rifle francotirador las barritas luminosas o la armadura etcétera empezamos entonces con la parte de ese post mortem de invictus que básicamente es bueno es una serie de reflexiones de cómo ha ido el tema dice así dicen el mes pasado el 2 de junio concluimos el evento inaugural de la semana de lanzamiento de invictus también conocido como semana de la flota drake interplanetari llegó a la fiesta por supuesto sin estar invitado etcétera según muchas métricas fue un éxito increíble que superó masivamente todas nuestras expectativas nos propusimos darle una idea de tipo de evento que bueno que podría llevarse a cabo en el futuro star citizen está destinado a ser un mmo vivo y dinámico más que cualquier otro anterior no que ellos hayan hecho que hayan jugado etcétera la cuestión es que están todavía en alfa y saben que tienen un camino por recorrer aún así son un juego que está dando servicios en directo y en vivo o sea que querían demostrar un poco lo que podría ser un evento en vivo dentro del juego y probar una serie de novedades incluida la introducción de las capitales la mes capitales y algunos disparadores de eventos con una inteligencia artificial etcétera bueno para ver cómo iban al tema la combinación de invictus y la semana de free fly aparte del lanzamiento 3.9 dieron como resultado no solo su mejor mes de mayo sino su mejor mes en cada métrica que usan para medir el éxito o sea que fue brutal dicen nuestra financiación es pública y ya muchos de vosotros habéis visto que en mayo fue el mejor mes para obtener ingresos y aún así lo más gratificante para ellos fue el compromiso y el crecimiento sin precedentes de los jugadores que vieron cómo se crearon cuentas nuevas bueno pues a tope había muchos jugadores nuevos y antiguos jugadores que habían dejado de jugar habían vuelto así bueno pues han hecho máximos históricos en lo que es el tema de métricas de concurrencia dice gracias al atractivo de las naves capitales y la semana de free fly bueno pues el mayo de 2020 rompió sus récords de jugadores únicos activos mensuales en más de un 50% durante invictus han logrado los tops más altos de jugadores únicos diarios y la concurrencia máxima dice el primer día de la semana de lanzamiento el 22 tuvieron el mayor recuento de usuarios activos y todos los días después durante toda la semana fueron aún mayores que los anteriores o sea una locura de hecho se iniciaron tantos jugadores en star citizen durante esa semana que la cantidad de usuarios únicos del evento de los 12 días fue mayor que cada mes hasta ese momento de toda la historia no de la operación de star citizen y al igual que como otros juegos y servicios que registran niveles récords de tráfico y concurrencia bueno pues este enamoramiento no donde los fans que hizo pues someter a una presión extrema a todos los servicios que ellos ofrecen al comienzo del evento tuvieron fallas en los servidores y un rendimiento degradado por la sobrecarga de usuarios cosa que vivimos si bien sus equipos de back-end trabajaron durante todo el día y el fin de semana para tratar de esos problemas bueno fue decepcionante para ellos tener esa interrupción al entrar en la semana de lanzamiento de invictus bueno pues creían que podían manejar el tema de los nuevos jugadores por un lado mayo suele ser el mes de poco tráfico en general de hecho dicen que es una de las razones por la que seleccionaron mayo para hacer el evento porque normalmente es cuando menos gente hay no dice en segundo lugar pues utilizando cuatro años de datos de servicios en vivo que se remontan desde la 2.0 pues estimaron un aumento sólido en jugadores que iba a ser mayor que el alfa del free fly de la 3.5 pero pero bueno aún así pensaban que iba a haber menos gente que noviembre y diciembre que suelen ser los meses donde se mete la expo de intergalactic aerospace sin embargo como ya sabemos la semana de la flota rompió todas las expectativas y ya sabéis que la emoción de ver jugar a destruir secuestrar pues las idris las javelins el lightning el afe 8 etcétera no aparte de la promoción el free fly bueno pues fue fue una locura y hubo más del doble total de usuarios únicos y de nuevos usuarios durante el evento que durante lo saqué en comparación con eventos pasados además durante el primer fin de semana la concurrencia máxima de jugadores y los inicios de sesión únicos fueron diez veces más de lo normal en lugar de ser un evento un evento que rivalizaba con los eventos de noviembre no para así los típicos se ha convertido en ser un bombazo y el mes más grande de la historia continúa así dice según lo que habían aprendido durante la semana que hicieron para alfa 3.8 bueno pues tenían la sensación de que podían manejar la carga de gente no durante este corto plazo del evento pero evidentemente subestimaron la gran cantidad de personas que van a iniciar sesión para jugar la realidad es que tras esto y haber hecho una investigación a lo que está bien ya sabían ellos lo que pasaba entre comillas pero lo dicen nos cuentan que ellos todavía tienen tecnología de back-end no lo que es la tecnología de lo que está detrás de las cámaras por así decirlo de alguna manera que es de primera generación es decir que no está modificada según el motor y tiene que arreglarse para para estar citizen y es algo que bueno que por ahora les había venido bien la función funcionaba tal y como estaba pero que sabían que iban a tener que cambiar ahora lo que pensaban es que que iba a ser suficiente y la realidad es que los formatos de datos que tiene los patrones de uso que son ineficientes en cuanto al servidor y el cliente bueno pues a partir de cierto número de usuarios es un desafío para el propio para el propio programa entonces resumen tuvieron que tener al equipo de back-end trabajando a tope para remediar esos problemas y bueno lo la parte mala es que lo es lo que sufrimos que no se lo esperaban y eso funcionaba mal y la parte buena es que va a llegar los resultados de ese esfuerzo para el cuarto trimestre de 2020 son principio pues para el último parche del año para navidad en cualquier caso el principal error por su parte fueron que esa tecnología pues podía aguantar unos pocos trimestres más y no fue así además se dieron cuenta del impacto de esa de la primera versión de lo que es la persistencia a largo plazo que fue activada en la 381 pues lo que no esperaban es el impacto que tendría en la recuperación de bases de datos ya que claro con nuevos jugadores pues se amplían las bases de datos y además que ellos no formatean todas las cuentas en cada parche y tal y cual al menos que sea necesario y tampoco hay límite en la cantidad de elementos que puedan tener las personas entonces dice que muchos de los jugadores tenían apenas una docena de cosas pero otros tenían miles de elementos como será se referirá no lo sé supongo que se referirá a la gente que hace carga compra venta y tal y a los juegos cuentan eso no lo sé dice que hay gente que tiene miles de elementos entonces pues que sobrecarga el sistema total que la carga del jugador y las soluciones provisionales para la persistencia pues resultarán en una tormenta perfecta causando problemas de servidor para varios jugadores aunque el inconveniente más evidente no y desafortunado fue el rendimiento degradado que tuvieron y la estabilidad que tuvieron que corregir rápidamente como no dice aquí que corrigieron rápidamente yo mi sensación fue que estuvo todo el rato mal pero bueno hicieron que hubo una verdadera ventaja para para este tráfico sin precedentes y tan doloroso y decepcionante que fueron los problemas no pues la cuestión es que sólo un evento de esta escala con esta carga masiva de gente que fue el invictus bueno pues podría haber expuesto las debilidades que tiene el sistema tan a corto plazo actualmente están desarrollando sistemas como el hay caché y el inventario físico que pueden manejar ese aumento de jugadores sin problema aunque todavía no se han implementado eso sí debido a lo que han visto durante la invictus pues están trayendo algunos de esos elementos de esa tecnología directamente al desarrollo antes de lo que tenían planeado eso les va a permitir lidiar con mayor carga de gente con mayor fluidez además pues ellos dicen con mayor compromiso y persistencia a largo plazo las soluciones a sus cuellos de botella pues deberían de comenzar a implementarse este mismo año más bien al último este último trimestre del año aunque eso sí por supuesto hay más trabajo que hacer si bien bueno pues saben que esto es frustrante es evidentemente que esto no mola que pues esto es sufrir estos dolores de cabeza con ellos bueno pues es exactamente la razón por la cual se hacen estas pruebas en vivo no es lo mismo hacer una prueba interna o hacer un evocate incluso el PTU que entra una serie limitada de gente sólo cuando el juego está en vivo es cuando realmente pueden realizar las pruebas con el total no de personas para ver cómo funciona y cómo poder mejorar el servicio entonces saben que es frustrante encontrarse esas cosas pero estas estos problemas en esta etapa del desarrollo pues les da la oportunidad de hacer que sus sistemas sean más robustos y sean más escalables ante lo que podría llegar a pasar terminan diciendo que bueno su popularidad durante la semana de lanzamiento de invictus y el crecimiento sin precedentes que han tenido en estos últimos ocho meses demuestran que cada vez hay más jugadores que quieren experimentar star citizen esto ha convertido la escalabilidad en una prioridad para ellos mucho más de lo que ya era antes de la semana de invictus porque eso ha sido como la guinda del pastel quieren que las personas puedan probar y jugar y experimentar star citizen después de todo su visión aún en última instancia es tener millones de jugadores en el verso no hay apunta en alto entonces bueno pues aunque los problemas técnicos durante la invictus fueron un asco pues han salido de él con un esfuerzo renovado y con acciones inmediatas para prepararse para cosas más grandes y mejores adelante hacia adelante no a lo que queda de año y más allá lo que significa que bueno pues que cuando todo esto pues que miles y millones de personas más pueden disfrutar de una mejor experiencia de star citizen gracias gracias a los aprendizajes que han tenido en esta semana así que bueno pues esto es lo que nos dicen desde zig la verdad es que me parece bueno pues bien bien por lo menos han han hecho una pequeña reflexión sobre cómo ha solucionado cómo ha pasado todo esto evidentemente yo creo ya ya habíamos hablado esto aunque ahora son palabras oficiales ya sabíamos que es que se les había no habían calculado la cantidad de gente nueva que iba a querer entrar y la verdad es que la experiencia como jugador fue catastrófica fue fue fatal pero bueno si ellos nos dicen que han aprendido de ello y que están implementando ya cosas no no todas no pero ya cosas que mejoran el rendimiento y que está bueno pues bien bien al final al final bueno sabemos todos sabemos que estamos en un alfa aunque no nos gusta creérnoslo pero están en ello así que bueno pues ya está bueno después de esto de ese post mortem de la semana invictus también hay un pequeño post mortem de la alfa 39 del parche 39 lo que hablan un poquito bueno de algunas cosas básicamente os voy a contar algunos pinceladas aquí y allá y vamos a ir terminando el vídeo bueno hablando de prisiones por ejemplo dicen que bueno pues que al principio tuvieron muchos bugs que no sé qué que después funcionaba mejor total el futuro quieren que haya mucho más peleas cuerpo a cuerpo ahí dentro de lo que es la cárcel quieren introducir algo así como el concepto de bandas que haya personajes que te den misiones incluso guardas que sean guardas de prisiones que sean ahí malos por así decirlo no es que no me sale la palabra corruptos corruptos total que lo que es el gameplay de las cárceles no está ni de lejos terminado también hablan un poco de del estatus de los jugadores frío calor esto lo otro que bueno que les y que les costó implementarlo nada nuevo también la unificación del sistema de amigos que es algo que está muy bien que era ya por fin hacía falta vale perfecto y bueno en realidad del documento sigue hablando un poco de las características de la 3.9 pero ya no le vamos a dar más vueltas porque si acaso vamos a hablar de las de la 3.10 no no del parche pasado así que bueno pues dos comentarios antes de terminar la 3.10 está sigue con los evocati el parche para el ptu para seguir probando cosas es inminente falta muy poquito para que esté en manos de los jugadores también en general pero siguen ahí si os fijáis en el roadmap está prácticamente todo terminado sólo falta el maldito camarero es lo único que falta por estar terminado y así que bueno pues en realidad falta que darle estabilidad por lo que he estado leyendo en los foros y en spectrum las respuestas que han estado dando los desarrolladores el problema ahora mismo es la estabilidad quieren darle un poquito más que esté un poquito mejor y entonces ya pues empezar a ampliar pero vaya yo si tuviera que apostar no lo hago pero si tuviera que apostar yo diría que para finales de esta semana entraría la primera oleada del ptu y para la semana que viene a lo mejor tendríamos el juego a lo mejor me cuelo o sea el juego me refiero en live a lo mejor me estoy emocionando pero yo creo que si estando todo terminado y no viendo errores y bugs garrafales pues la cosa irá más o menos para ahí bueno chicos pues espero que os haya gustado el vídeo si ha sido así ya sabéis like comentario suscribiros si no estáis suscritos dejadme un comentario bonito ya os lo he dicho ya bueno da igual chicos se despide el ciudadano anubis nos vemos en el universo chao y y y y y y y